Nuevo flash informativo de Contra la Casta. El presidente Milley a los sillazos les pegó duro a los presidentes de México y Colombia. El gobierno tiene una sesión que se llama Ganando Amigos y el presidente que ha dejado un reportaje mete la pata y en este caso, todo lo que sea centro-izquierda, izquierda, o haya tenido un pasado que no le gusta, lo tilda de cualquier cosa. Escuchemos lo que decía en una entrevista con la CNN sobre Gustavo Petro, presidente de Colombia. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, digamos como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Bueno, y esto por supuesto trajo consecuencias porque de Colombia expulsaron a los diplomáticos argentinos y pidieron que vuelvan aquellos que estaban en Argentina y estamos en la embajada justamente y está Ale Moreira. Ale, ¿cómo estás? Así es, estamos en la embajada colombiana en la Argentina que se encuentra en Carlos Pellegrini, en el 1300, en el barrio de Retiro. Y, por supuesto, aquí en este momento no hay nada de movimiento. De hecho, este edificio tiene varias oficinas compartidas. En el tercer piso se encuentra la embajada. El embajador Camilo Romero, el embajador colombiano, en este momento, aparentemente que hace ya un tiempo, unos días, que no se encuentra en la República Argentina. De hecho, ha sido convocado justamente por el presidente Gustavo Petro para analizar la situación en la que se encontraba la relación con la Argentina después de varias declaraciones del presidente Javier Milei. Y se encuentra, sí, una encargada de negocios, de apellido Herrera, que está en el país todavía. Pero veremos qué sucede si el país colombiano, si Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, decide que todos sus funcionarios regresen a Bogotá. Como así también la expulsión de los funcionarios argentinos. Un diplomático, el embajador, que ya ejercía este cargo desde 2021, iba a ser cambiado por el gobierno de Javier Milei, pero todavía la Cancillería argentina no había realizado los cambios correspondientes y la presentación de credenciales, que es lo que se suele hacer en estos casos. Así que el embajador todavía continuaba en su cargo y aparentemente en buenas relaciones con el gobierno colombiano. Pero claro, después de las declaraciones de Javier Milei, esto se complicó. Más que nada porque no es la primera, sino que es ya la tercera vez en la que habla, en términos muy negativos, sobre el presidente Petro. En este caso, lo que le dijo es que es un terrorista asesino, que ha sido un terrorista asesino. Ya había dicho que era un comunista asesino en algún momento, en enero, en febrero también tuvo otro cruce. Y finalmente en la tercera, Colombia expulsa a los funcionarios argentinos allí en Bogotá. Muy bien, muchísimas gracias. Recordemos que el embajador argentino en Colombia es Gustavo Zugala, que es un tipo de carrera diplomática. Desde hace muchísimos años, en los 90 estuvo en Haití, por ejemplo. Ocupó varias embajadas representadas de la República Argentina. Ahora, Milei está peleado con López Obrador, Lula lo ignora, ahora con Petro, Boric también lo ignora. Es como que lo toma como un personaje raro. Y estamos al borde de pelearnos con China. Con China, estamos a esto. Todos los días nos peleamos un poco, después vamos y tratamos de arreglarlo, y después nos volvemos a pelear, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Colombia, estamos hablando de cosas que ocurrieron en la década del 80, hace 35 años. Ya lo hizo con Patricia Bullrich, pero el M-19, que fue la guerrilla en la que estuvo Gustavo Petro, firmó la paz en 1990, hace 34 años. 34 años, sí. 34 años, claro. 34 años. Y la verdad que fue de la guerrilla, cometió un tremendo hecho, que fue el ataque al Palacio de Justicia. Pero fuera de eso, en general no fue una guerrilla muy violenta, sino más bien todo lo contrario. Y todo esto ocurrió hace 34 años, para atrás todavía. Igual tú ni más.